Hola, ¿te cuento un cuento? Una mañana Patricia se despertó sobresaltada por un sueño que había tenido. Soñó que a todas las personas que conocía se les había borrado la sonrisa. Estaba rodeada de gente muy triste, con caras alargadas, con el seño fruncido, con rostros llenos de amargura, cosa que no le agradó nada. Hasta su mamá, que era muy alegre y siempre tenía un chiste para compartir, solo gruñía y mostraba mal humor. De igual manera su padre, su hermano, por no hablar de la maestra que tenía un rostro de estatua, y sus compañeros de clases, quienes ni con una broma se reían. Esto angustió mucho a Patricia, ya que siempre pensaba que la sonrisa era la forma natural de comunicarse para entender al amigo, al hermano y a los padres. Esto lo pensaba debido a que sus mejores ratos los había vivido cuando todos los miembros de su familia se reían, y sabía lo importante que era ese pequeño gesto para mantenerse unidos y comunicarse. Patricia cada vez se sentía más sola e incomprendida. Nadie sonreía a su alrededor, e incluso ella dejó de sonreír y comenzó a llorar, temiendo que nunca más volvería a ver feliz a nadie. Pero llegó un punto en que el susto invadió todo su cuerpo, y de repente despertó, y se dio cuenta que estaba en su cama a salvo, así que dijo, menos mal que esto solo ha sido un sueño. En ese momento, su mamá llegó a la cama con el desayuno, y una tremenda sonrisa, dándole un beso, y diciéndole que el día había empezado muy feliz. ¡Seamos muy felices siempre! ¡Suscríbete al canal!